Justo para platicar de esta crisis que se vive en la Cámara de Diputados, tengo en la línea telefónica al coordinador de la bancada del PAN, Marco Cortés. Diputado, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Paco. Qué gusto saludarte a ti y a todos los amigos que nos escuchan. No sé si alcanzaste a escuchar a Ernesto Cordero lo que decía. No lo escuché, pero... Hablaba de que si no se integra la mesa directiva, si no se pone a trabajar la Cámara, se va a generar un problema, una crisis económica en el país. Mira, yo tengo la convicción, Paco, que estamos haciendo lo correcto por México. Se trata, Paco, de ese sistema nacional anticorrupción que millones de mexicanos nos pidieron, que juntaron firmas de ciudadanos, que organizaciones de la sociedad impulsan. Ya estamos en la última parte, Paco, en los últimos eslabones. En nombrar al fiscal general que pretende que sea un fiscal por nueve años. ¿Qué es lo que nosotros no podemos aceptar por ningún motivo? Que sea un fiscal carnal, como se le ha llamado, o un pase automático del actual procurador Raúl Cervantes a fiscal. Eso es inaceptable, porque entonces podríamos buenas leyes en pésimas manos. Déjame entender esto, Marco, y que nuestro auditorio también lo entienda. Cuando se propuso el Sistema Nacional Anticorrupción y esta fiscalía, la bancada panista votó y aprobó. ¿Estamos de acuerdo? Paco, 2013, otra coyuntura. No, 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 pero me refiero específicamente cuando se votó el Sistema Nacional, el PAN aprobó y adelantó. Hasta ahí no tenemos problema. El 2013 era otro contexto y otras circunstancias muy distintas. El año pasado el presidente manda una iniciativa, vamos, tiene sus bemoles, pero manda una iniciativa en la que está de acuerdo en la necesidad de hacer el cambio de este pase automático. Y se va a la congeladora. Hay algo más, Paco, en la que reconoce que está mal lo que se aprobó que es necesario corregir y lo manda a la congeladora de la comisión de puntos constitucionales que encabeza el PRI. Sí. Y ahí no tiene, vamos, no se vota en el pleno. No, no, para empezar hay que votarla en la comisión. Y la congeladora PRI está en la comisión. No la han dictaminado, Paco. Ese es el punto. No ha pasado al pleno. ¿En esa comisión no hay miembros de los otros partidos? Ah, claro que sí, pero dime tú quién tiene mayoría, dime tú quién la preside. ¿Quién la tiene? Dime tú quién tiene que preparar el dictamen. Enrique Burgos, senador PRIista de Querétaro. Muy bien. A ver, ya con todo este panorama, Marco, mañana, ¿qué va a pasar? Estamos confiando, amigo Paco, que haya sensibilidad del gobierno y del PRI en el Senado. Reconozco al coordinador de los diputados federales PRIistas que ya exhortó a los senadores PRIistas para que ya dictamine. César Camacho. Reconozco eso. César Camacho. Ya hizo un exhorto claro y puntual. Pero en el Senado no vemos claro. En el gobierno federal PRIista no vemos claro. Necesitamos que haya un compromiso, Paco, real. Que no nos quieran dar a tole con el dedo y que se pasen la bolita de unos PRIistas a otros. Requerimos un compromiso. ¿Va a haber dictamen o no? ¿Van a quitar el pase automático o no? ¿Va a haber fiscal carnal o no? Porque para nosotros eso es definitivo para decir de ellos si vamos a votar por la renovación de la mesa directiva en la Cámara de Diputados. Gamboa Patrón ha dicho ya en el Senado que tienen otras prioridades antes que... Como 20 dijo, Paco. Exactamente. Entonces no se le ve futuro. ¿Hasta cuándo la resistencia? No se le ve la corrupción. Nosotros estamos listos para votar mañana si las señales, si los acuerdos, si el compromiso del gobierno federal PRIista y del Senado PRIista es de sacar este proyecto. Estamos listos para mañana mismo. ¿Cuál sería ese compromiso específico? Un compromiso de cara a la nación. Que saquen ya el dictamen, que lo pongan a votación del pleno. Si ya está ahí, lleva casi un año esperando. ¿Qué están esperando? De hecho, es iniciativa del presidente PRIista. Pues que el presidente PRIista de la Comisión de Puntos Constitucionales saque el dictamen, lo lleve al pleno y se vote. Eso sería una convicción de que sí le queremos entrar al tema. Perfecto. Pues vamos a mantenernos pendientes, Marco, y estaremos, por supuesto, siguiendo lo que ocurra mañana en la Cámara de Diputados. El día D, a pesar del reloj legislativo que se alargó hasta mañana. Pero bueno, ya es tiempo de tomar decisiones, tanto en el tema del pase automático en la Fiscalía General, como el de la puesta en marcha de instalación de la mesa directiva allá en la Cámara. Claro que sí, Paco. Yo sigo estando a tus órdenes y de todos los amigos que nos escuchan. Muchas gracias. Marco Cortés, el coordinador de la fracción panista en la Cámara de Diputados. Y es un tema que mañana, por supuesto, va a ser fundamental en la información y que estaremos muy pendientes de lo que ocurra. Ahora, vamos, tienen ahí secuestrado un poco el trabajo legislativo. Hace un rato decía Ernesto Cordero que se va a paralizar y que no va a proceder el tema del presupuesto. Yo tengo mis bemoles porque muchas veces se entrega el presupuesto y pueden tardarse meses, ¿sí?, tratando de negociar ese presupuesto y no avanza. Así es de que tengo mis dudas al respecto.